¿Por qué diseñamos? ¿Cómo diseñamos? Yo estudié diseño industrial, originalmente soy diseñador industrial, estudié en la Universidad Iberoamericana. Al término de mis estudios fui a hacer una especialidad, primero en Holanda y posteriormente una maestría en Inglaterra. Tanto la especialidad como la maestría tenían un enfoque sumamente pragmático. Así que al regresar a México, pues yo me dediqué realmente a la práctica profesional. Yo no pensaba en la docencia y la investigación. Eran dos cosas totalmente alejadas de mi horizonte. Un día un amigo me invitó a dar clases en la UAMAS Caposalco y acepté. A partir de ese momento siempre tuve, por así decirlo, un pie en la práctica y un pie en la academia, básicamente en la docencia. Actualmente, yo podría sintetizar la intención de mi trabajo actual en una pregunta, que es una pregunta central y que es el eje rector de las investigaciones que estoy desarrollando. Esta pregunta es, ¿por qué diseñamos como diseñamos? Permítanme poner un ejemplo. Modelos o diseños de sillas hay enormes, una enorme cantidad. Algunas tienen cuatro patas, otras tienen cinco patas y otras tienen diez, ocho, las que sean. Unas son un poco más altas del respaldo, otras son más bajas, etc. Los diseñadores siempre aducimos que para resolver esto o para dar estas propuestas de diseño, lo que hacemos es estudiar la funcionalidad del objeto. Esto es cierto, pero hay otras razones. La funcionalidad muchas veces no es lo que determina esto. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones que me llevan a diseñar como estoy diseñando? A obtener esos resultados de diseño. Y lo que busco a través de mi trabajo es explorar estas razones. ¿Por qué diseñamos como diseñamos? Esta pregunta en realidad es una síntesis de todo lo anterior. Es decir, esto implica estudiar un poco los métodos, un poco la teoría, y por supuesto un poco los antecedentes, es decir, la historia. Hoy vuelvo a moverme dentro de este ámbito, pero yo creo que focalizar el trabajo en una pregunta central es lo que evita la dispersión y poder hablar. La teoría es amplísima, cualquiera de estos campos es muy amplio y fácilmente podría uno dispersarse. Entonces, esta pregunta es la que a mí me sirve como un eje rector que tengo presente todo el tiempo y a la cual voy buscándole una respuesta. Y esto es lo que hago. Esto me lleva a pensar en muchas vertientes contemporáneas del diseño. ¿Por qué, por ejemplo, hoy hablamos en el ámbito del diseño de estrategias de diseño? ¿Por qué? Hay otros diseñadores que hablan de diseño de experiencias. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Y sobre todo, ¿qué relevancia tiene esto dentro del cambio paradigmático en el que estamos envueltos en todos los ámbitos de la sociedad? Y qué relevancia tiene dentro de este cambio paradigmático, qué sentido tiene y en particular qué sentido tiene para México. Que yo creo que es finalmente lo que a mí, a los mexicanos, nos preocupa. Esto también obedece a que el diseño, al igual que muchas otras actividades profesionales y muchas disciplinas, sufre de una fuerte dependencia del exterior. Los principales autores son o europeos o de los Estados Unidos y nosotros abrevamos de las reflexiones y las acciones que se llevan a cabo en estos países. Esto es bueno, esto siempre enriquece, más en estas épocas de globalización. No vamos a intentar levantar una muralla china alrededor de México para que no lleguen los extranjeros, evidentemente eso sería absurdo. Pero tampoco esto quiere decir que vamos a recibir críticamente todo lo que se diga o se produzca en los países desarrollados. Entonces, la pertinencia de todo esto hacia México sería la otra parte que establece, por así decirlo, límites a esta gran pregunta de ¿y por qué diseñamos como diseñamos? Entonces, algunas de mis reflexiones teóricas van en este sentido. A ver, ¿cuál es la pertinencia? ¿cuál es la relevancia? ¿y cuáles podrían ser las orientaciones, los ejes rectores en estas nuevas maneras de entender al diseño? Puse el ejemplo del diseño sustentable, esa es una. Hoy hablamos también de un diseño incluyente, como una vertiente muy importante dentro del impacto social del diseño. el diseño de experiencias, el diseño de emociones, como la faceta donde el diseño incide más en la cultura de la sociedad y qué tipo de cultura queremos desarrollar. Ahí es en donde yo veo que los resultados de lo que he venido haciendo a lo largo de todos estos años ha tenido un impacto, espero seguir por ese camino que lo que yo estoy trabajando sea bien recibido para procurar enriquecer finalmente el desarrollo en primera instancia, por supuesto, de una disciplina el diseño y a través de esto, evidentemente, ayudar, colaborar en el desarrollo más armónico de nuestra sociedad en general. No. 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 No.